Hola estudiantes bilingües de la Universidad de Nueva Jersey. Bienvenidos a la semana número 4 de su clase. Soy su profesor Montoya, Conocimiento y Pasión. Estamos en nuestra semana número 4. El objetivo de esta semana es aprender sobre España y México y continuar practicando la escritura y la lectura en español. Siempre es bueno leer un poco sobre la sinopsis del capítulo, leer un poco cuál es el punto gramatical, qué vamos a ver de video, etc. En esta semana tenemos un video tutorial para entender cómo se conjugan los verbos en presente, pero son unos verbos especiales. Se llaman verbos con cambio de raíz. Te recomiendo ver este video. Son solo 4 minutos antes de hacer las tareas. Esta semana tenemos 1, 2, 3 tareas solamente. Es muy fácil. La primera tarea, necesitas escribir los acentos correspondientes. Quiero una tarea organizada, pero antes estudia la gramática. Siempre estudia la gramática. Vas a leer las páginas 58 y 59 y después vas a hacer solamente la actividad A, página 59. Cuidado, actividad A, página 59. Y después de leer estas páginas, vas a hacer las actividades A, sobre hechos y acontecimientos en España, página 63. Y la actividad C, que es el apoyo gramatical sobre los verbos en presente, pero primero tienes tu video aquí. En este video o en este screencast, vamos a hablar de la gramática de los prefijos. Entonces, en la página 66 vas a hacer la actividad A y B y necesitas el audio. ¿Estás listo o lista? Muy bien. Entonces, yo voy a leer algunas palabras y tú vas a escribirlas con el acento, con la tilde, si es necesario. Yo voy a tratar de exagerar la pronunciación y donde tú veas que yo hago un golpe de voz, tú vas a escribir el acento. Así que es muy fácil. Vamos a ver cómo nos va. Y aquí tenemos entonces el libro en la página 66. Las palabras en español cambian de significado según el acento. Por ejemplo, ánimo, ánimo, ánimo. Son tres palabras que parecen similares, pero la primera tiene acento en la primera A. Y la última tiene acento en la O. Entonces, se convierte en un verbo en pretérito. La primera es un sustantivo. Yo tengo mucho ánimo, mucha energía, pero la última es el verbo en pretérito o pasado. Mi amigo me animó a ir a la fiesta. Y la número dos es simplemente yo animo. Entonces, por favor, mucha diferencia. Entendamos la diferencia entre ánimo, ánimo y ánimo. La primera y la tercera necesitan el acento. Esta no. Entonces, vamos a pronunciar célebre, célebre, célebre. Donde yo hago el acento, tú pones la tilde. Depósito, depósito, depósito. Estímulo, estimulo, estimuló. Muy bien. Entonces, en el blackboard, por favor, tú vas a escribir. Número uno, escribe las tres palabras y escribes el acento donde sea necesario. Quiero una tarea muy organizada. Entonces, vas a hacer la actividad A y B usando este audio. Página 66. ¿Listos? Muy bien. Número uno. Crítico. Crítico. Criticó. Diálogo. 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 Doméstico. Doméstico. Domesticó. Equívoco. Equívoco. Equivocó. Filósofo. Filósofo. Filosofo. Líquido. 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 Número. 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 Pacífico. 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 Público. 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 Tránsito. 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 Ahora, escucha a tu profesor leer estas oraciones y coloca o escribe el acento ortográfico sobre las palabras que lo requieran. ¿Estamos listos? ¿Verdad? Muy bien. Vamos entonces. Hoy, publico mi libro para que lo pueda leer el público. Tú vas a escribir la oración completa y vas a poner el acento donde sea necesario. Número dos. No es necesario que yo participe esta vez. Participé el sábado pasado. Número tres. Cuando lo magnifico con el microscopio, pueden ver lo magnífico que es. No entiendo cómo el cálculo debía ayudarme cuando calculo. Número cinco. Pues ahora yo critico todo lo que el crítico criticó. Excelente. Entonces, tú vas a hacer esta tarea muy organizada y después vas a ver y escuchar el video Castañuela 70. Vas a ir a la página 68 y vas a hacer la actividad A y C. Completa, por favor, la actividad A y C. Tú vas a escribir oraciones completas usando los signos de interrogación según el video. Y no olviden los acentos. Por favor, oraciones completas porque es importante practicar. Quiero tareas muy organizadas. No escribas en Comments. Escribe en Writing Submission. Ya hablamos de esto. ¿Cómo? ¿Qué significa esto? Que tú haces clic. Tienes aquí el porcentaje, ¿verdad? Y aquí donde dice Write Submission, tú haces clic. No escribas aquí. Tú escribes en Write Submission y escribes directamente. Preferiría que no subieran, no subieran files porque yo tendría que abrir más ventanas. Preferiría, te agradecería que por favor escribas aquí directamente en Write Submission. Ustedes tienen aquí los puntos y es una tarea muy fácil. Entonces, no olvides también siempre leer los anuncios, ver los videos. Muchas gracias estudiantes. Es un placer. Y sí se puede hablar español. Muchas gracias.